Música Me gusta decir que Oigo tu voz es una humilde elegía tanguera hecha teatro porque en esta obra, repleta de esencia porteña, reflejamos un tema universal que es entender nuestra existencia y mirar de frente aquello que aqueja al hombre desde siempre, el después por eso te invitamos entonces todos los sábados a las 19 horas al Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062 Capital a transitar con nosotros Oigo tu voz Los esperamos Música Música Música